Oye pa allá, oye pa allá Oye pa allá, oye pa allá Quédate también para no ser Oye pa allá, oye pa allá Oye pa allá, oye pa allá Oye pa allá, oye pa allá Comenzamos a ver que el que va a pasar Oye pa allá, oye pa allá Voy para la playa, vamos a citar Oye pa allá, oye pa allá Allá, a la cana de la goza que va a venir Oye pa allá, oye pa allá Oye, oye pa allá Oye pa allá, oye pa allá